Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tennis Manager 2022 y la Orrey Tennis Academy. Seguimos con Montgomery y después de este buen arranque tenemos ahora un nuevo torneo. Nada de ser los torneos al final, pero bueno, por la obligatoriedad de jugar el Australian Open Junior. Así que bueno, vamos con este torneo que vamos a simular, después de haber ganado este, llegar aquí a la final. Y bueno, pues a ver un poquito cómo nos va en el Australia Open y luego ya empezar a jugar torneos de una categoría superior. Así que bueno, sin mucho más, hay que decir que el tema de infraestructuras ya se terminó. Bueno, ya hemos alcanzado el nivel polideportivo. Realmente no hemos cubierto todo el primero, pero parece que yo creo que a lo mejor cuando se supera la mitad o no sé, más o menos, nos lo marca como completo. Así que bueno, luego veremos más cosas a mejorar porque obviamente tenemos mucho trabajo por delante en las infraestructuras. Así que bueno, pues tenemos que mejorar para ganar esa reputación que bueno, realmente esto es algo además que no he mirado. Esto sigue igual, o sea, no sé si para ganar esto es el promedio redondeado de las otras puntuaciones. Pues sí deberíamos mejorar, quizá para completar media, deberíamos mejorar a medio de entrenamiento médico y ocio. Porque aquí la media, agárgale uno. Habría que hacer mucho para conseguir ese objetivo, pero bueno, habrá que intentar. Bueno, sin más vamos a jugar este torneo donde ya somos número uno del cuadro. Y como digo, este lo vamos a simular a ver si somos capaces de ganar. Aquí nos habla de un partido fácil, bajamos un poquito incluso intensidades. Ante esta rival, a que ganamos por un doble 6-2. Bueno, se veía que iba a ser un partido fácil. Una forma excelente, moral contenta. Y bueno, mejorando hacia el ranking que poco a poco tenemos que ir consiguiendo. Bueno, ronda de 16, ante Zouma Nima. Está en débil fórmula, jugada polivalente. Este es un partido fácil que nos habla. Así que bueno, a priori sin mayores problemas. El tema de 6-0, 6-1. El tema de estar en una forma excelente. A pluses, la verdad, es que el plus físico. Que se nota bastante. Pero bueno, seguimos. Bueno, ya el partido complicado. Ante la cabeza de serie número 5. Del torneo. Está en buena forma. Por tanto ya no vamos a tener esas facilidades físicas. Ofensivo. Ha sido un partido reñido. Pero creo que es la mejor forma de marcar la diferencia. Bueno, hay que apuntar al revés. Así que vamos a jugar el de desviación con... Apuntando al débil. Vamos a poner algo más de intensidad en el servicio. 6-3, 6-3. También con relativa facilidad. Ganando el partido. Y contratación de personal. Así que bueno. O sea, ande la persona. Ah, bueno, es cierto que teníamos... Sabemos contratado. Personal. Y el entrenamiento técnico. Obviamente. Lo puede hacer perfectamente. Que esto ya... Da bastante plus. Es cierto que el movimiento... Mental. Pero bueno. No es tan importante el movimiento y el mental. Que sí podremos poner aquí a lo mejor a Mers también. Y el entrenamiento... Táctico y mental aquí. Ponernos a nosotros. No es que sea un gran stat. El que tenemos ahí. Pero por lo menos... Lo tenemos. Así que vamos a hacer esto. Ya digo que ahí... Perek pues claramente... El salario... Está muy por encima. El resto. Y bueno. Ya veremos. Luego en tema de... De renovaciones ahí. Que habrá que hacer cambios. Bueno. Hay finales. Aquí. Kouame. A Mawilkar. Ha llegado a Sastaruna. El número 2 sigue avanzando. Están de mi forma. Está de partido reñido. Voy a llevarlo a la red. Estamos en mejor forma. Podemos usar el de desviación. El de desestabilización. Que si la lleva un poco a la red. Aunque no está tan aprendido. Pues derrota 4-6. 6-2-2-6. Funciona quizá bien el plan de juego. Y aquí caemos en semis. Pero bueno. Estábamos ya más mirando. El tema de... Bueno. Entre la vista. Nos va a freír a la derrota. Muy segura de sí misma. Bueno. Qué responsable de esta jugueta. Bueno. De ahí. La herramienta es totalmente culpable. La estrategia fue la inapropiada. Y bueno. Nos ha sorprendido la rival. Bueno. En esta ocasión no podemos llegar a la final. Realmente. Cambio de plan de juego. En simulación. Pues no tienes esa. Forma de adaptarte. ¿No? Descripción. Confirmada. Y bueno. Pequeñas mejoras. El problema de jugar tanto torneo. Es que no mejoramos. Cierto que estamos hablando ya de... Bueno. Es estándar. Es tardía. Y bueno. Tiene todavía años de mejora. Pero sí hay... Hay que intentar entrenar lo más posible. Y aquí de momento. Pues esta semana que sí vamos a entrenar. Pues no la vamos a tener. Pero bueno. Yo creo que con estas. Podemos hacer ahí. Buen. Bueno. Esto yo creo que en vez de físico. Que estamos bien. Vamos a poner. Entrenamiento. Técnico. Y es el general. Vale. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Y bueno. Vamos a ir viendo un poco. Vamos a grabar el cuadro. Vamos. Número 3. Toca Matilda. Octavio. Viejésimo. Primera del. Fanking Junior. Fanking Junior. Que no lo estamos jugando. No lo vamos a jugar. Pero bueno. Nos obligan aquí a jugar él. Esperamos. Tener. Junior. Está en débil forma. Sala de un partido fácil. Al revés. Bueno. Vamos a usar incluso. Este. Y bueno. Vamos a jugarlo. Buenas suertes. Y el TT. Bueno. Esto quizá no ha sido una. Una por de charlas. Vamos a ver si rompemos rápido. Mucha pista. Y no llega. Este es el Wreck. Que lo conseguimos. Para ver un rosco. La bola entra. Para verlo. Para cerrar el primer set. Bueno. Muchos errores en los intercambios. Pero. Bienvenidos sean con este marcado. Vamos a tener el ritmo de. Unoset. Tenemos aquí opciones de Wreck. Bien. Ahora salva. Otra que salva. Agarra para arriba. Pero nuevamente Wreck. Acción de Wreck. Ahí está. Otra vez 5-0. Puede volver a ver un rosco. Segundo set. Bueno. Bueno. Se va a pasar un juego. He conseguido. No irse con un rosco en el segundo. Tengo estas bolas de partido. Para pasar a la siguiente ronda. La igualdad. Ya no me liba. Impe. 53 del ranking junior. Débil forma también. Vamos a venir bien. Ahora de nuevamente partido fácil, no quiero exceso de relajación, aunque bueno, difícil Partidos de estos, buscando el break de inicio Escapa Y tenemos nuevamente acción de doble break que llega y dos bolas de Sid para Montgomery Y bueno, de momento bastante bien Bola de break, ya en el segundo Una doble falta, no regala ese break Ahí está, se consolida el segundo break Vamos a por otro más Y ahora vamos a recalber con un rock con el segundo Bueno, pues con mucha autoridad la verdad Seguimos avanzando Se toca Ries Brandmeier, vigésima cuarta del ranking junior Este cuadro, mira, por aquí ya ha ido cayendo Mira, Alexandra ya la ha caído La número dos, la número uno sigue avanzando Bueno, ojo que Ries Brandmeier está en excelente forma Eso ya cambia totalmente el partido Vamos a ser un partido veñido Llevarla a la red, no se siente cómoda Vamos a poner más intensidades El juego de desestabilización Y ya tenemos aquí el primer partido complicado Motivamos a nuestro tenista Motivando Buscando el break Ante su compatriota Y eso se le escapa por aquí, mi mundo me comerí. Pero realmente esta parte está costando bastante más. Bola 3 exactamente de set. Gran saque, aunque responde bien. Esa bola se queda. 6-4. Realmente, partido más reñido de los que ha tenido hasta ahora. A ver si se mantiene la presión. Está sacando mejor. Aquí las bolas de break. Buen parabelo espectacular. Tres bolas de partido con doble 6-4. Buen saque. Ahora se queda media pista. El ataque no es muy bueno. Y la bola ya se va. Agarrando el partido. El partido. 11 saques directos. Espectacular. Vamos a los cuartos de final. Esto ya se va complicando. Ante Ocean Babel. Novena. En el mundo, Junior. En excelente forma. Con la táctica. Vamos a hablar de un partido fácil. Vamos a poner esto así. No me termina de convencer. De que sea de ser un partido fácil. Vamos a ver. Primeras bolas de break. Vamos a regalar al break no lo que falta. Para que vea que... Consuelo el break y tenemos dos bolas de break en contra. O sea que yo creo que en todo el torneo... No sé si ha tenido que salvar alguna. Ah no, no ha entrado Pero ha entrado Esto salva a las 3 y salva a las 3 Un segundo break que lo consigue Voy a hacer otro break No, es que igual Cuando se juega un buen servicio Es que sufre un poco Pues... Ser bastante plácido Escapa Ah, bola De sed El tema es que Nos vamos a meter en semis Vamos a sumar muchos puntos al final Y claro, luego nos vamos a obligar a jugar Los otros torneos juniors, seguramente No se si vamos a poder Jugar los Profesionales Pero bueno Bueno, ahí Están liberando Una bola de Rick Y ya pondría Ventaja en el segundo set A paralelo Bola de Rick Para Babel Ojito que no se rinde Joder a la francesa Está llegando a todas A todas no Va Bando ahí bastante bien Bando me dio Está abriéndola, es otra, bueno, aquí la tenemos intensidad. Servicio. Contra suave. Paralelo. Otra bola, ¿eh, bro? Vamos a que directo. Costado, ¿verdad? Cerrado de una cuarentena. Un gol de Berek. Conseguimos de ver a esas dos bolas de partido. Eso se escapa. Vamos a ir con esa derecha. Muy buena, el resto. Creo que era la acción de Berek. Un ser de la francesa. Otras dos bolas de partido era el resto. Así. Por peores números hay. Creo ganadores y forzados. Muy bien. Bueno, damos confianza. Vamos a las semis. Ante la cabeza de serie. Número uno. Victoria Jimena. Kansintzeva. Por abajo no queda la cabeza de serie. Está Andréva, que era una de las opciones. Que manejamos también para la academia. La cosa que sí me sonaba que pertenecía a una academia ya en el juego. Es mejor. Bueno, vamos allá. Vamos a ver, porque ahora ya tenemos un enfrentamiento duro. Victoria Galidad está en buena forma. No excelente. Jugada agresiva. Tendencia de servicio. Llevarla a la red. Bueno, vamos en la desestabilización. Que puede ser una opción buena. Vamos a confianza. Ahora sí ya hayan partidos más complicados. Vamos. Empezamos. Eh... No, no. Vamos a poner la doblega a favor. ¿Qué es? Tocas sufrir ahora. Uff. Bola profunda. Ha tenido que echar más para allá. Bueno, rival Breaker. Buah, rival. Tenemos ahora la opción de Breaker. 5-4 y saque. Meten la pista, a ver si la pasamos. No es muy bueno. Lucho. Se va. Perfecto. Dos horas de set. Uff. Bueno, pues no me ha ganado el set. Creo que cuatro errores forzados. Bueno. Tengo que recuperar el control del partido. Vamos a ir a... Al de desviación que nos ha dado buenos... Resultados. Tema físico. Estamos bastante bien. Bueno. Vamos a ir con un poquito de más motivación. Bola de Breaker. Me apago. Es de segundo saco, creo. Bola de Breaker. 13. Vamos a aumentar las intensidades ya. Bola de Breaker. Me está poniendo feo. Se le queda en red. Nosotras. Vamos sufriendo. Bueno, bueno, bueno. Hacemos ahí el juego. Un poco. Pero... Bola de partido. Vamos sufriendo mucho con el saque. Una corta. Fue entrado. Por los pelos. Otra bola de partido. Bueno, los pelos saque. Ves... Ves... Dos. Seis. Cuatro. Siete reforzados. Un servicio... Ganador. Blv. Un drive. Ganadores tres. Primeres de Breaker. Bueno... Pues... Hasta ahí llegamos. No es muy alto el porcentaje. El 23% de puntos ganamos con el primer Saki al resto, no le hemos hecho mucho daño que tenemos mejores porcentajes con el resto, tenemos más ganadores y algún error más, partido igualado, pero los detalles ahí han contado, así que nos privo de jugar la final. Bueno, no ha estado mal el tornillo y ahora ya hay que centrarse un poquito en lo nuestro. Tendremos ahora, eso sí, dos semanas de trabajo y esos dos torneos. Para luego ya tendríamos que ir pensando algo así en tierra, que yo creo que ahí sí vamos a poder seguir manteniendo más torneos de este nivel. Normalmente hay que decir que estos son, de los que estamos inscritos son 60, que no forman parte de los objetivos. Aquí ya estamos, bueno, más cerca de la clasificación que queremos. También más cerca aquí de ser el top 30 de EEUU. Esto es todavía nada, porque ni siquiera estamos jugando. Ya digo que me preocupa mucho el tema de los grandes clans, porque si nos obligan a jugar los juniors va a ser complicado. La satisfacción de momento obviamente baja. Y el hecho de jugar mucho torneo hace que no estemos progresando mucho, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando. El tema estadístico es muy bueno obviamente, porque estamos consiguiendo buenos resultados. Así que nada, vamos a cerrar la semana para ver un poco rankings y demás. Y bueno, eso ha valido, ¿no? Que ha sido más físico que otra cosa. Porque tenía, bueno, ahí seguramente. Y bueno, las inscripciones en los WITAS 60. La siguiente semana técnica. Y bueno, pues está más fresca, radiante y en forma excelente. Después de estar semifinales en el Pena Australia Junior, que lo que hace es que suba el 2. O sea, que encima, solo con esos puntos, 490 puntos los que ha conseguido solo con eso, pues son bastantes, ¿no? A ver si vemos esto en Junior. Claro, la defensa de puntos, pues es como inventada, ¿no? De la primera temporada. Pero aquí, por cierto, no veo los puntos que defendemos con esto. Esto normalmente ponían ahí los puntos que se lo pone. No sé si será por eso. Pero bueno, habrá que esperar y a ver si nos dejan jugar esos torneos. Porque si no, complicado va a ser conseguir esos objetivos. Así que nada, vamos a dejar aquí. Y bueno, la idea es eso. Seguir continuando. Subir ahora los WITAS 60. Ver cómo vamos. Y ya en base a eso, pues ver cuándo damos el salto a los 80, que ya son parte de los objetivos. Mejora también en la adaptación a pista cubierta, a pesar de no tener instalaciones para ello. Pero bueno, es un tema que también habrá que ver. Y habrá que ver el tema de mejoras de instalaciones de cara, sobre todo, a mejorar el prestigio de la escuela. Podemos ver cuál es el centro de negocios. El centro médico está muy bajito. Así que vamos a ver por aquí. El centro de negocios no tiene mucho. De hecho, sólo tiene espacio para gente. Sala de conferencias está uno. Es cierto que son más caros. Podemos hacer la piscina recreativa. Que nos da ciertos ingresos. Que esto yo creo que lo único que da son ingresos. Puerto. Restaurante. Así que bueno, yo creo que esto que no es muy costoso. Ya subamos un 3 con 4 de centro de negocios. Lo vamos a hacer. Y en el centro médico tenemos también alguna cosa que nos puede dar un plus. Aquí hay un masaje muscular que nos da. Esto que también es bastante baratito. Reducción de lesión 1. No. Vale. Pues yo creo que vamos a hacer. Este. Un 3 más 1. Venga. Y a ver cómo nos situamos. Y si podemos ir mejorando esa. Mira, ahora sí ya la hemos mejorado. Entonces. No sé muy bien por qué. No sé si por el resultado. Es que ahora. Antes esto no estaba así. Y ahora. Si de repente tenemos esa. Media. Eh. Lo que no sé. Esto. Nos da. Objetivo. Ah. No. Nos dice que de buen tono. Está sin terminar. Así que. Bueno. Veremos. Veremos. A lo mejor esto puede ir cambiando. No sé. Así que nada. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Y seguiremos con más torneos. Así que no. Nada más. Me despido. Hasta luego.